Cuando tenés la mejor conexión, solo Antel te toca la fibra. La fibra de los uruguayos. Renová tu plan de fibra hogar con un 50% de descuento por 3 meses y difusión de Wi-Fi Max de regalo. Suscripción a Artero Splyer. Las palabras en inglés no son muy fuertes. Por 3 meses y mucho más. Condiciones en antel.com.ui Estoy esperando las críticas a mi pronunciación. Para nada, profesor. Fueron perfectas. Estoy esperando las críticas a mi pronunciación. Yo lo haría peor. Perfect pronunciation. Hay alguien acá que me está preguntando si el campamento de Peñarol es en el Zambódromo. Por la información que nosotros tenemos, no. No es en el Zambódromo. Peñarol reservó un camping cerca de Barra de Tijuca. Para que ahí se concentren los ómnibus que vayan llegando. Y también, por lo que yo tengo entendido, aquellos que viajan en otro sistema, por avión, para decirlo de alguna manera, también van a ser recogidos en el aeropuerto en ómnibus que los van a llevar a ese lugar del camping. Y en un momento determinado van a ir a dónde era que iban a ir, al otro punto. Sí, igual estoy leyendo, ¿para qué? Praia de Amacumba. Praia de Amacumba. Que es donde se van a juntar todos para ir en ómnibus hacia Maracaná, donde, bueno, está. Dice que según confirmó, lo estoy leyendo ahora, según confirmó Ignacio Rublio, a ovación, se trata del camping clube de Brasil ubicado frente a Praia de Amacumba. O sea, está ahí, sobre la avenida Estrada do Pontal. Esta localización está a poco más de una hora del estadio Maracaná, bueno, donde se va a jugar el partido. Así que es ahí donde se van a reunir todos y salen desde allí. Salen desde allí. O sea, es todo un operativo tremendo porque, bueno, hay muy malos antecedentes. Hay malos antecedentes de Brasil, ya lo hemos hablado mil veces, ¿no? La policía brasilera es muy complicada, pero además... Ah, el último es nacional, ¿no? Sí, el último es nacional y en San Pablo. Estoy viendo acá y Praia de Amacumba, es decir, el camping está al inicio de Barra de Tijuca, es decir, al sur de Barra de Tijuca. Bastante apartado del centro. Cuando vos decís al inicio, ¿te referís a qué parte del inicio? Al inicio de sur a norte, digamos. Digo, al lado de Río, no, del otro lado. Del punto de Barra de Tijuca, más lejos de Río de Janeiro. Por eso. De la ciudad. Donde estaba, ¿sabés qué? Por donde estaba la Villa Olímpica. Por ahí estaba la Villa Olímpica. No te sabría decir. Es así. Lo podemos... Perdón, me dice, voy a hablar con Joey Dayan, que nosotros tenemos experiencias olímpicas. Ah, sí. Es verdad, son olímpicos. ¿Eh? Son olímpicos. Somos olímpicos nosotros, nosotros que somos olímpicos. Por ahí estaba la zona... La Villa Olímpica estaba bien lejos de Río, sobre Tijuca. Y lo que estoy viendo es que es una zona bastante frondosa, sin demasiada parte de ciudad, bastante verdoso todo ahí al costado. Así que se pueden pegar buenas vacaciones, más allá de ver el partido. Y ir a la playa, si es a la playa de Macumba. Seguro hay un buen sentido. Y hacer una Macumba ya que están, ¿no? Por supuesto. Para aumentar la suerte. Bueno, ¿qué expectativa tienen del partido? Alta. Ah, full. ¿Alta? Sí. Full. Muy, muy alta. Pero la expectativa de alta del partido que tienen tiene que ver con un resultado o tiene que ver con una expectativa de partido alta? Voy a cerrar un poquito, profesor. Cerra la puerta, sí, porque nuestros compañeros del topic están muy divertidos hoy. Creo que una es inversamente proporcional a la otra. En función de cuán feo sea el partido, más posibilidades de un buen resultado tenemos para Peñarol. Cuanto más abierto, día y vuelta sea el partido, me lo imagino, ¿no? Tenés menos posibilidades. Y yo supongo que sí, pero también es cierto que Peñarol tuvo la posibilidad de jugar contra Atlético Mineiro en fase de grupos. Y el mejor momento de Peñarol fue cuando salió a buscarlo. Cuando se reservó, de repente estuvo muy ahogado por el equipo rival. Y cuando le abrió la cancha, salió a buscarlo y lo presionó, fue cuando logró casi que empatarlo. Entonces, también por ese lado, a mí me genera la duda de si ahí replanteará una línea de cinco, como lo suele hacer muchas veces que tiene que jugar contra un rival superior. O si, bueno, viendo los antecedentes contra Mineiro, irá en busca de la sorpresa y tratará de presionar a Flamengo. Yo creo que en cualquiera de las dos circunstancias Peñarol tiene buenas herramientas como para ejercer esas tácticas, pero siendo que es una llave de mata-mata, el hecho de mantener el arco en cero, tampoco hay gol de visitante, parece que va a hacer más, se va a inclinar más por ese lado y yo creo que por ahí podría llegar a tener más chances de volver con una llave abierta que creo que es el principal objetivo. Me aferro a lo que decía ayer, que Peñarol se hace muy fuerte de local y creo que va por ese lado también, de intentar sacar el mejor resultado posible para intentar definir acá de la mejor manera posible. Creo que va a ser un buen partido, por lo menos va a estar picante. Y bueno, es un misterio lo que puede pasar. A mí lo que me pasa es que en este tipo de instancias, lo de buen partido o mal partido, muchas veces no pasa por el nivel del fútbol que se juega, sino por el nivel de emoción que hay. Es una instancia muy importante para Peñarol porque es la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores libertadores, que eso es un logro extraordinario. Yo lo que siento es que hay como una, no sé si la palabra, la expectativa no, hay como una ilusión muy fuerte. Es una manija muy grande. Es una manija. Es que no sé si es una, bueno, sí, pero es una automanija porque tampoco, tampoco escuché a los jugadores de Peñarol y a los salida decir, ah, vamos a Maracaná y le vamos a ganar. No, es como que nos manejamos solos. Hay unas sombras del pasado bastante recientes que también hace que esa manija sea más grande todavía. Que está Diego Aguirre, que vamos a jugar, la última vez que fuimos a Maracaná le ganamos, agónicamente. Todo eso creo que juega en algún punto también. Sí, sí, yo creo que juega todo, juega la ilusión y la ilusión es muy importante. Yo lo que creo es que de repente hay como una cosa también ahí de que, uh, le falta a Pedro, le falta, bueno, no sé, a Nicolás Cruz, aunque había capaz que llegaba, le falta este, le falta el otro, le falta Luis Araújo. Y este, yo lo hablaba hoy con un compañero acá en la red, o sea, ojo, es un plantel de 60 millones de dólares o más. O más. No, no, no es que los que están en el banco no saben jugar al fútbol. A nivel matamata se le tienen que licenciar todos los titulares y los suplentes te quedan algo más parejo. O sea, pues más similar a lo parejo, ¿no? Y tienen un gran técnico como Titeno, ¿no? Que, por eso digo. Sí, yo creo que las desigualdades están claras. Nadie va a pensar que ningún hincha de Peñarol piensa que Peñarol es parejo con Flamengo en términos de plantel, en términos de despliegue futbolístico o de capacidades. Lo que me parece que aparece, qué feo que sonó eso, pero lo que creo que aparece es la ilusión ante la posibilidad. Sí, sí. El hecho de, che, vamos a jugar cuarto de final de la Copa Libertadores y es una posibilidad que no se da siempre. Está, nos tocó Flamengo, pero es una posibilidad. Y ante la posibilidad en el fútbol aparece inmediatamente la ilusión. Yo creo que la distancia que hay entre Peñarol y Flamengo puede ser comparada a la que hay entre algunos equipos chicos del fútbol uruguayo y Peñarol o Nacional. Claro. Que nosotros hemos visto muchas veces ganarle a los equipos chicos a Peñarol o Nacional. ¿No? Sin ir más lejos, Fénix le hizo cuatro a Nacional a ser relativamente poco. Liverpool en las finales del año pasado a Peñarol. Bueno, pero ahí no había tanta diferencia en términos de plantel y demás. Estoy hablando de equipos que de repente pelean el descenso en el fútbol uruguayo y van a los cuadros grandes. Le hacen partido y le juegan. Entonces, esta situación nosotros estamos acostumbrados a verla. Y cuando nosotros vamos a ver un partido en el Campeón del Siglo o en el Gran Parque Central, vamos a decir muy bueno. Bueno, sí, es mucho mejor Peñarol, es mucho mejor Nacional. Pero puede pasar cualquier cosa. Es un partido de fútbol. Y el fútbol tiene además esa cosa que se define por muy pocas diferencias de gol. Digo, salvo que haya una goleada como la del Bayern muy de hoy. Pero, en general, las diferencias en el fútbol son de uno o dos goles. Y si vos podés manejar más o menos un partido, ni que hablar que si podés conseguir un gol, que te achique diferencias. Y hay una cosa, yo creo que una de las cosas que juega más en esa ilusión de Peñarol es que es la entrega, el sacrificio, es el David peleando con Goliat. Es decir, es la cosa que es más grande, tiene 60 millones de dólares y no sé cuánto. Pero yo soy yo, yo soy uruguayo, soy Peñarol y voy a jugarme la vida. Y eso tiene un valor. El valor anímico tiene... Y a los uruguayos nos gusta mucho eso también. De ir... Sí, claro. Como el David. De ir de puntos. Nunca de banca, ¿no? Yo me acuerdo siempre que Godín decía, no, de banca nada. Siempre de puntos. Favoritos nunca. ¿Eh? Favoritos nunca. Favoritos nunca. Está. Este... Yo creo que eso es lo que va a... Puede equiparar las realidades del profesionalismo y el talento futbolístico de Flamengo con el esfuerzo, el sacrificio, también profesionalismo también de Peñarol. Yo creo que hay una cosa que se hace difícil como entrar en comparativas o tomar una referencia que es la diferencia que hay entre algunos partidos de Peñarol por libertadores y algunos partidos de Peñarol por campeonato local. De los recientes, ¿no? Vos decís, bueno, si juega como juego contra Mineiro en Brasil o acá o lo que sea, tiene muchas más chances que si juega como juego el intermedio, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que ahí... Es muy difícil. Ahí tenés la situación inversa. Vos tenés ahí la situación de que Peñarol ahí es, Goliath. Claro. Y va a jugar un partido que sabe o cree que está, en algún momento, lo va a ganar. Y entonces, mentalizar a los jugadores para jugar un partido contra un equipo que está peleando el descenso, que tiene 40 hinchas en la tribuna, es difícil. Siempre pasa eso. Pasa que vos decís, vienen de jugar un partido increíble contra no sé quién en Brasil, Monele, y van a jugar contra un equipo muy débil del fútbol local y capaz que estén perdiendo. Sí. O les cuesta ganar. Le pasó a Uruguay contra Jordania, ¿te acordás? Claro. Ese es un ejemplo bárbaro. Después de ganarle 5 a 0, ¿no? Pero por eso, porque ahí el factor anímico estaba pesando mucho. ¿Cómo podías perder por 5 goles con Jordania? Era imposible. No, claro, era imposible. Era imposible. O sea, cuando terminó el partido en Jordania, estábamos clasificados. No sé si se festejó, pero ya estaba. Ya estaba. Era imposible que vos... Era imposible que Uruguay perdiera por 5 goles con algún equipo cualquiera, salvo Brasil, que nos había hecho 4 goles. Este equipo de Uruguay no perdía por 4 goles con nadie. Aparte era un equipo que le habías hecho 5 goles hacía una semana. O sea, era casi imposible. Después se llenó el estadio y fue un bodrio el partido. Fue aburrísimo. Aparte ni un gol, nada. Nada, nada, nada. Fue horrible, fue horrible. Por eso, esa es mi gran pregunta, ¿no? Viene a ganar el 4-0 a Rampla, Flamengo empató 1-1, pero contra Vasco da Gama, ¿no? Es difícil como tomar una referencia de qué Peñarol se va a ver. Sí. Si el de modo, aquel que habían puesto la riera de modo copa, que creo que ahora lo han usado también, o más modo doméstico. Es lo que se viene. Es lo que se viene y esperaremos un poquito más para... Yo creo que la ilusión cuando hay un partido de fútbol siempre está. A mí lo que me pasa o lo que me parece es que temo que el desencanto sea muy grande si las cosas no salen bien. No me gusta el desencanto, sufro por los desencantados. Y yo creo que también el cómo va a ser muy importante. Porque si Peñarol llega a quedar afuera por una distancia muy abultada, capaz que se complica un poco. Pero ahora, si es peleado, como han sido últimamente las descalificaciones de los equipos uruguayos, ah, hiciste lo que pudiste, ¿viste? Se valora el mérito. Como decían en la escuela, ¿se valora el esfuerzo? Lo mismo. A mí me pasa a veces eso que dice el profe, el miedo, la ilusión por el golpe que podés tener después. Pero también cuando... Me doy cuenta que me está pasando eso como que la rebeldía me lleva a buscar la ilusión. Porque, en realidad, ¿cuántas veces podés ilusionarte? No, claro. Sí, sí. Y nada, y en parte el goce posterior tiene que ver con cuánto te ilusionaste previamente. Sí, sí. Es verdad, sí. Sí, y también, si no se cumple eso, saber que la ilusión... Está, era una ilusión nada más. La lógica... No, y sufrir. Y también, yo qué sé, también llevarse el golpe. También, o sea, agarrar y decir, bueno, me voy a ilusionar, aunque después el riesgo esté de que me lleve el golpe. Creo que está bien. Porque tiene que ver con las expectativas también que uno le pone a las cosas. Pero igual la ilusión es linda. Soñar, pensar, que vos podés pasar, que podés ganar el Libertadores, tiene una cosa linda. Más allá que después es muy difícil de que se cumpla. Es como eso, la cosa que viste, no sé si les pasa, que a veces soñás o te imaginás cosas, haces de viajes, que vos sabés que no son reales ni que lo van a hacer. Pero es lindo igual esa cosa. Soñar, pensar, ilusionarse. Y bueno, sí, ilusionar y soñar, tener utopías. Sí, claro, es la forma que vivís, si no, es horrible. ¿Cómo anda la barra? Era para decirles que escucharlos por la manera que comunican me hace sentir parte. Me encanta que estén ahí mientras cocino o voy por la ruta de regreso a casa. Dice Juan desde Oceanía del Polonio. Uy, qué lindo el barra. Ya dijo que fuéramos cuando quisiéramos. Uy, puede ser una... Usted ya viene que la persona que organiza los eventos sociales de 3 a 0 podría evaluar esa locación. Estamos con quienes... Vamos a ir a balizas, el profesor, Virginia y otros compañeros que nos anotamos a diferencia de algunos ingratos que no se anotaron todavía. No, estamos evaluando la posibilidad. No estaba informado todavía de eso, no. Bueno. Bueno. Ahora hablamos después de aire. Bueno, cómo no. Este... Dice alguien en Jordania festejamos el gol de Yigia. ¿Te acuerdas que pasaron el gol de Yigia por la... Es verdad. ...por las pantallas? Bueno, el otro día... Entró Yigia. Entró Chichia. Fue la última aparición pública, creo. Sí, claro que sí. ¿Eso para qué mundial fue? Para 2014. 2014, claro. El otro día, una de las partes que nos develan como países que no saben organizar eventos, antes del partido contra Paraguay, entraron 11 ciudadanos con la camiseta de Uruguay y dieron la Vuelta Olímpica y se suponía que eso era la emulación de la Vuelta Olímpica del 24. Era un hecho de lo más triste que se ha visto. Pero no... Entraron 11 ciudadanos con la camiseta celeste y saludaban a la gente y decían, está Uruguay dando la Vuelta Olímpica. Era una cosa tremenda. Pero totalmente descolgado. Out of context total por los 100 años de la Vuelta Olímpica del 24. Pero... Entraron 11... Era 11... O sea, nada raro, viste. No eran actores, nada. Estaban personificados. No tenía ningún... Nada. Ningún aditivo a la cosa. Era 11 dando Vuelta Olímpica. Unos fenómenos se vieron en el partido gratis. Bueno, muy bien. Me dejás mandar un saludo a Santiago Ibarra que hoy fui a hacerme control al SMI. Fue que me atendió. Gran escucha de 3 a 0. Le prometí pegotines. Así que para la próxima le voy a dejar. Escucha siempre y admira al profesor. Por más que no me lo dijo, yo sé que es así. Perdón. Me río. No me río de eso. Me río de este mensaje que está buenísimo. Dice, la verdad que irse hasta Río de Janeiro en un Jorge Martínez non-stop. Dice, con 90 hinchas y un solo baño, esa es pasión. Tal cual. Claro. Hacemos la pausa, ya seguimos. Yo siempre tengo la sensación que Brasil es como un preservativo. Las verdades del profesor. Se adapta a todos los tamaños de penes. 13 a 0. 13 a 0.